llegamos al final de la fila 5 1, 2, 3, 4, 5 entonces vamos a hacer ahorita como esta, no, solo la mitad recuerdan que el otro lado solamente hicimos una mitad pues acá también tenemos que hacer igual, solo la mitad entonces aquí vamos con las dos doble lazadas dos doble punto y llegamos al final aquí todavía tengo que hacer las 5 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5 y ahora sí vamos a hacer el filo que está acá siempre con estas 3 lazadas vamos a buscar, ok una lazada paso 2, una lazada paso 2, una lazada paso 2 lo dejo en espera, 1, 2, 3, otra vez una lazada paso 2, una lazada paso 2, una lazada paso 2 y aquí estamos cerrando la hilera acabamos de terminar la hilera 5, vamos para la hilera 6 1, 2, 2, 3, 4 y otra vez 1, 2, 3 saco un punto, tomo una lazada paso 2 paso 2, paso 2 y cierro ya, aquí me va a tocar otra vez hacer como esta o sea que tejo 5 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer una de completa con nuestra doble lazada, doble lazada, saco un punto, saco dos y cierro 4 cadenetas y otra vez la doble lazada las dos doble lazadas, 1, 2, bueno yo les conozco como doble punto entero otros le dicen punto alto, otros punto contra alto, o sea ahí tiene tantas denominaciones en fin, ahora seguimos para acá y tenemos que repetir toda la fila hasta el otro extremo ya nos vemos en el otro lado ya estoy acá al final de la sexta, ya vamos a ir hacia la séptima ahorita vamos a terminar esta fila con las 5 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5 hacemos como siempre nuestro filo de la triple enlazada me engancho aquí arriba y tomo paso 2, 2, 2 y espero aquí, hacemos la otra, otra vez paso 2, 2, 2 y ya estamos arriba ahora viene la hilera 6, empezamos 1, 2, 3, 4, aquí está la triple enlazada agarramos de aquí paso 2, paso 2, paso 2 y cierro nos toca ahora tejer solo 2 cadenas, estamos empezando con la hilera 7 y ya va a haber algunos cambios ahora voy a hacer la barra esta de acá, paso 2, paso 2 hemos hecho solo 2 cadenas aquí, por si acaso, solo 2 entonces ahorita vamos a cerrar este punto, o sea 2 puntos de doble enlazada aquí están y ahora vamos a hacer 4 cadenas 1, 2, 3, 4, y ahora el de aquí, doble enlazada paso 2, paso 2, paso 2, la otra que siempre la acompaña porque vienen 2 seguidas y ahora 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, otra vez doble enlazada en este mismo paso 2, paso 2, es como, es el punto B pero ahora entre punto B y punto B también van a haber 4 cadenetas esto va a provocar un aumento, o sea que ahorita 4 cadenetas 1, 2, 3, 3, 4, y ahora a la siguiente B a esta de acá otra vez o sea que ahorita va a haber 4 cadenetas entre todas entre la parte del B y afuera del B 1, 2, 3, 4, y otra vez en el mismo de doble enlazada siempre todo este chal es de doble enlazada, no hay, no hay este de punto regular ok, entonces esto es lo que tiene que hacer toda esta fila 4, una B con el 4 aquí, y otra vez 4 así terminamos hasta el final regreso y ya, aquí estamos llegando a la, terminando la fila 7 y nos vamos para la fila 8 terminamos con 2 cadenetas como hicimos en el otro lado y de aquí vamos a hacer el orillo que es con 3 lazadas y nos agarramos de aquí pasamos 2, 2, 2 otra vez 3 lazadas saco de aquí mismo otra vez paso 2, paso 2, paso 2 y cierro todos juntos o todos juntos y ahora vamos a subir a la siguiente fila 1, 2, 3, 4 y la hilera ahora nos va a tocar hacer primero, bueno, primero el orillo como siempre 1, 2 y 3 para hacer en el mismo lugar y 2, 2, 2, 2 y cierro entonces ya, este es el filo que siempre va a partir de este momento vamos a hacer conchitas aquí viene una media conchita porque estamos en el orillo aquí pusimos 2 cadenetas nada más porque vamos a hacer media conchita entonces las conchitas van a ser de 7 y esta como es la primera y es la media entonces solamente le vamos a hacer 4 puntos de doble lazada aquí voy en 2 esta es la tercera y esta es la cuarta fíjense que saliendo del borde de este filo no hice nada o sea, no puse cadeneta, no puse nada pasé de frente a hacer los 4 puntos de doble lazada y ahora me toca así el medio punto aquí y de ahí nos toca hacer otra vez la conchita pero esta vez ya va a ser completa la anterior fue solamente de 4 la doble lazada y saco aquí 2, 2, 2 tenemos que hacer aquí 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces ya hice las 7 y ahora me toca el medio punto aquí no sé si observan que las conchitas van a quedar en medio de los bs y el medio punto va a quedar en medio del salto de la de b a b o sea, en este arco de 4 en este va a quedar el medio punto entonces aquí otra vez vuelvo a hacer conchita con 7 puntos de doble lazada van 2 van 3 van 4 van 5 van 6 ok aquí está, ahorra medio punto en el siguiente aquí está la muestra entonces esto es lo que se va a hacer toda esta fila solamente repetir esto el medio punto y las 7 puntos de doble lazada llegamos al final de hilera 8 he hecho 1, 2, 3, 4 como en el otro lado mitad de conchita y ahora voy a hacer el filo como este que es con 3 lazadas y acá agarrándome del punto paso 2, paso 2, paso 2 y otra vez las 3 lazadas y otra vez saco un punto paso 2, paso 2, paso 2 aquí está cierro la fila y ahora voy a la siguiente fila que va a haber un pequeño cambio esta hilera no vamos a hacer esta cosa de aquí sino nada más una cadeneta un medio punto en el primero una cadeneta un medio punto en el segundo de aquí 2 cadenetas y vamos a hacer como una especie de conchitas o abanicos una cosa calada veamos como doble lazada le dejo en el medio punto aquí está en el medio punto y saco 1, 2 o sea un punto de doble lazada y ahora hago 2 cadenas acá también hice 2 cadenas recuerdan doble lazada saco un punto paso 2, paso 2 cierro otra vez 2 cadenas otra vez doble lazada saco un punto paso 2 paso 2 y cierro otra vez 2 cadenas y otra vez doble lazada y saco un punto del mismo lugar 1, 2 y 3 ahora 2 cadenas y un medio punto perdón y un medio punto en el de en medio o sea que cuento este es 1, 2, 3 y en el cuarto viene a ser el de en medio porque son 7 ¿verdad? entonces allí vamos a hacer el medio punto y esto y esto es lo que se va a repetir toda la fila ahí está son 2 cadenas 1 punto 2 cadenas 1 punto 4 de estos 2 cadenas un medio punto aquí encima de esta y otra vez vuelvo a repetir 2 cadenas doble lazada y me agarrándome en el medio punto paso 2 paso 2 cierro 2 cadenas doble lazada saco un punto paso 2 paso 2 cierro 1, 2 otra vez 2 lazadas saco un punto paso 2 paso 2 cierro otra vez 2 cadenas 2 lazadas saco un punto paso 2 paso 2 cierro ya están las 4 1, 2, 3, 4 ahora 2 cadenas y medio punto en el siguiente en el siguiente conchita 1, 2, 3 y en el cuarto aquí vamos a hacer otra vez el medio punto esto es lo que se repite toda la hilera entonces avancen que ya lo vemos en el otro lado estoy acá en el otro extremo entonces esta fue la 7 esta es la 8 y ahorita estamos en la 9 terminamos la 9 estamos terminando la 9 y nos vamos a ir para la carrera 10 miren hice la el abanico este de 4 palitos nada más de 4 dobles lazadas con una separación de 2 cadenetas y estoy llegando acá ya hice mis 2 cadenetas y ahora toca como se quedó en el otro lado acá un medio punto en este en este de aquí en el último de la media conchita luego una cadena y un medio punto sobre el filo este que tiene el triple lazada entonces encima de estos vamos a tomarlo el medio punto o sea que hay medio punto cadena medio punto ahora subo una cadena y acá voy a tejer un punto y va a tocar 3 cadenetas 1 2 3 esta es de la hilera 10 medio punto medio punto y ahora hicimos 3 cadenetas o sea medio punto aquí una cadena medio punto aquí 3 cadenas medio punto acá y ahora van a hacer 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 y nos agarramos de este va 1 tienen que hacer 4 de estos 1 2 3 4 5 6 y ahora nos agarramos de este va a hacer 2 2 2 1 4 5 6 y ahora el siguiente este va a hacer 3 y ahora va a venir el último 1 2 3 4 5 6 y medio punto en este y aquí para acá donde está este medio punto vamos a tejer solo 3 cadenas 1 2 3 y ahora saltando por acá medio punto y de aquí volvemos a repetir 6 cadenetas 2 3 4 5 6 medio punto y otra vez 1 2 3 4 5 6 medio punto van 2 1 2 3 4 5 6 medio punto van 3 y 1 2 3 4 5 6 medio punto van 4 o sea que ya tengo mis 4 arcos grandes y entonces ahora me toca al chiquito 1 2 3 para saltar el medio punto o sea este medio punto saltamos aquí y de aquí ya vamos a repetir o sea esto es lo que tiene que quedar esta vez 4 grandes y uno chiquito entonces toda la hilera la vamos a hacer así vamos para otro lado ya empecé bueno ya estoy en el final de esta hilera que esta es la carrera 10 entonces aquí venían 3 cadenas y luego vamos a hacer solo un medio punto en la siguiente o sea que terminó con el medio punto de aquí creo que fueron 4 de 6 aquí están los 4 de 6 1 2 3 4 de 6 las 3 cadenas y el medio punto de orillo otra vez y de aquí voy a hacer ya otra vez de las normales 1 2 3 4 que venían en el filo con 3 lazadas entonces la hago acá paso 2 paso 2 paso 2 y cierro de aquí viene otra forma 2 cadenas 1 punto de doble lazada en este de acá donde están los 3 paso 2 paso 2 paso 2 otra vez 2 cadenas y ahora de aquí me agarro acá medio punto y hago 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 y medio punto en el siguiente arco otra vez 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 medio punto en el siguiente arco y otra vez 1 2 3 4 5 6 medio punto en el siguiente arco otra vez 1 2 3 4 son 3 son 3 entonces son 3 ya están 1 2 3 porque la carrera anterior fueron 4 entonces acá solamente eran 2 cadenas 2 cadenas y un punto de doble lazada aquí en el que eran de 3 cadenas en el arco de 3 cadenas paso 2 paso 2 cierro ahora otra vez 2 cadenas y empiezo a repetir tejiendo aquí medio punto 6 cadenas 3 4 5 6 medio punto acá otra vez 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 5 6 6 6 3 o sea ya tengo los 3 arcos y otra vez empiezo con 2 cadenas un punto de doble lazada un punto entero en el arco chiquito y otra vez 2 cadenas y a repetir entonces esto es lo que vamos a repetir ahorita ven entonces acá están los 3 arcos grandes y esta cosita que parece una letra T ya llegamos al otro lado estamos terminando la carrera 11 como les decía aquí van 3 arcos de 6 y acá viene esta que parece una T o sea 2 doble lazada y 2 entonces acá me toca hacer eso 2 cadenetas doble lazada me agarro o ya lo hice acá ya entonces 2 cadenetas doble lazada me agarro aquí en este arco chiquito de 3 2 cadenetas y ahora me toca el punto de orillo lo que se hace en el orillo ¿no? acá saco las 3 3 lazadas saco un punto paso 2 paso 2 paso 2 y otra vez 3 lazadas saco un punto del mismo lugar paso 2 paso 2 paso 2 cierro todos ya llegué aquí ahora nuevamente subiendo 1 2 3 4 y otra vez la doble lazada ahora esta es la carrera ya 12 la que hemos terminado fue la 10 entonces aquí paso 2 paso 2 paso 2 y ya cerré ahora nos va a tocar hacer 2 palitos o sea va a tocar 2 cadenetas y un palito aquí en el costado de este son 2 puntos de doble lazada entonces va 1 2 cadenetas y ahora agarro otro más para el otro costado entonces ya son 2 palitos de doble lazada yo le digo así por lo que sea vienen 2 así derechitos ahora 2 cadenas y empiezo con esta piñita esta es una piña entonces este acá fue de 4 acá va a ser de 3 y ahora va a ser de 2 entonces tejo un medio punto después de haber hecho mis 2 cadenas aquí y ahora tejo 6 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo un medio punto aquí y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un medio punto aquí ya tengo los 2 arcos que les conté que solamente hay esta vez porque la primera vez fue 4 la segunda vez fue 3 y ahora nos toca 2 entonces otra vez nos toca los palitos o sea 2 cadenas un punto de doble lazada en el costado de acá de los 2 puntos de las 2 cadenas ahora 2 cadenas otro punto en el otro costado de la que yo le dije P y ahora 2 cadenas y otra vez voy a hacer la piña 2 veces de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 medio punto y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 medio punto ya van 2 y ahora otra vez tocan los palitos o sea eso es lo que vamos a repetir miren que quedan 2 palitos aquí quedan como 3 ventanitas y los 2 arcos y los 2 arcos que se hacen aquí empezamos recuerden que esto es normal como hacemos 4 cadenetas la 2 doble lazada la triple lazada 2 cadenetas doble lazada 2 cadenetas doble lazada 2 cadenetas y nuestros 2 arcos de 6 y eso es lo que vamos a repetir toda la hilera esta fue la carrera 12 ok ahora sí nos vamos terminando la carrera 12 y pasamos a la carrera 13 bueno aquí estamos en la 12 terminando hemos hecho acá con 2 palitos y los 2 arcos entonces aquí terminamos con los 2 palitos las 2 cadenetas y nos toca hacer este filo como siempre con las 3 lazadas y el otro más lo cierro y ahora subo 1, 2, 3, 4 como siempre y otra vez la triple lazada y acá saco el punto 1, 2, 3 y cierro ahora nos toca hacer estos palitos pero ya no van a ser 2 ahora van a ser 3 pero de aquí ya no voy a hacer 2 cadenetas sino ahorita para empezar solo una 2 lazadas de este huequito de acá ven los 3 en el de aquí voy a hacer un palito se ve doble lazada y ahora nos toca hacer 2 cadenetas y otra vez ahora en el siguiente otra vez agarrándonos abajo y ahora otra vez 2 cadenetas doble lazada y en el siguiente arco de 2 cadenetas de aquí 2 cadenetas y un medio punto aquí en medio de estas 6 cadenetas de la piña 1, 2, 3, 4, 5, 6 medio punto en el siguiente arco de la piña y ya tenemos completas la forma de la piña ¿verdad? entonces este es el último arco de 6 ya la siguiente viene algo diferente ahora 2 cadenetas y otra vez un palito en donde están las 2 cadenetas de 2 las 2 cadenetas y ahora otra vez 2 cadenetas y otra vez al siguiente 2 cadenetas y al siguiente el siguiente arco de 2 cadenas ahora 2 cadenetas y ahora repitiendo otra vez medio punto 6 cadenetas 2, 3, 4, 5, 6 medio punto en el otro arco y otra vez los palitos 2 cadenetas y aquí donde están las 2 cadenas 2 cadenetas y otra vez aquí donde están las 2 cadenas 2 cadenetas y otra vez aquí donde están las 2 cadenas y otra vez vamos a repetir 2 cadenas y los de 6 que vienen aquí bueno entonces eso es lo que vamos a repetir ahorita ya esta esta es la piñita ¿la ven? hay una piña pero es bien calada porque solo viene de viene de 6 cadenas entonces aquí está y esta es la especie de abanico que está creciendo aquí ahorita tiene 3 la próxima va a tener 4 ya nos vamos yendo para el otro lado y vengo al final aquí estoy terminando la hilera 12 y aquí hicimos solo una cadena porque así hicimos en el otro lado con los 3 palitos y ahora como siempre haciendo nuestras 3 lazadas y haciendo esto de acá 3 3 lazadas 2 veces y luego las cerramos juntas aquí está y luego subiendo 4 cadenetas 4 y otra vez doble lazada aquí triple en mejor dicho y tomando aquí cerrando los puntos y ya estamos en la hilera 13 ¿qué vamos a hacer en la hilera 13? ahorita 2 cadenas y 2 pero aquí donde hicimos una cadenita no la vamos a tejer vamos a pasar a la siguiente entonces aquí paso a la siguiente y tejo mi voy a tener que tejer tres palitos en total una dos y tres así que dos cadenas y otra vez doble lazada otra vez dos cadenas y otra vez el punto de doble lazada ya ya hice los tres palitos uno uno dos tres entonces ahora acá dos cadenas y en el último arco de la piña solamente hago medio punto ahora voy a repetir ya todo lo que viene va a ser más que repetir entonces dos cadenas un palito aquí en el costado de los dos cadenas en la primera uno dos otra vez otro palito en la siguiente dos cadenas otro palito en la siguiente ya van tres dos cadenetas y otro palito en este de acá o sea que aquí van a haber cuatro palitos aquí hubieron tres y en las siguientes van a haber cuatro entonces acá dos cadenas y un medio punto en el arco y ahora va a repetir de nuevo dos cadenas y otra vez los los cuatro varitas y así va a seguir toda la fila o sea en realidad esta vez ya no va a ver esos arcos de seis solo va a ser puro dos cadenas y palitos aquí lo tienen así va a seguir aquí ya estamos en la hilera terminando la hilera catorce aquí está observenlo aquí está el medio punto el último medio punto que se hizo en la piña aquí está y los demás ya son palitos vienen cuatro palitos uno dos tres cuatro y ahí está la otra piña entonces aquí en la última si solamente se van a hacer tres y oh dios tres y vamos a terminar ya de frente porque esto de aquí fue una cadena nada más en el día anterior aquí voy a hacer dos pero voy a saltar esto me voy para acá de frente al filo haciendo como siempre mi doble lazada mi triple lazada perdón un dos tres y agarrando aquí no sé si es eso sí es eso ok mi triple lazada uno dos tres y otra vez mi triple lazada para juntarlas uno dos tres y las cierro juntas ahora sí otra vez uno dos dos tres cuatro porque le estamos haciendo ya subiendo porque esta ya le pertenece a esta hilera que viene a ser la hilera quince entonces tomo una lazada paso dos una lazada paso dos una lazada paso dos y cierro ok ahora que vamos a hacer en esta hilera vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer cuatro puntos de doble lazada o sea cuatro palitos uno dos tres y cuatro palitos ahora empiezo a una ok aquí se hacía solo una les dije me olvidé no sé si está bien o sea en esta esta empezar o sea este de acá fue dos aquí fue uno aquí fue dos y ahora en esta va a ser solo uno ok ahí está uno ¿verdad? ya y bueno volvemos a la siguiente ahora como esta fue dos cadenas aquí hago mi doble lazada y ahora dos cadenas otra más de doble lazada dos cadenas otra más de doble lazada dos cadenas y otra más de doble lazada ya están los cuatro palitos si no me equivoco a ver aquí están unos tres cuatro aquí pasa algo que a mí me atrajo muchos problemas a cada rato tuve que destejer o sea que aquí hago dos cadenas y voy a hacer doble lazada en el mismo que tejí aquí en ese mismo arco voy a sacar un punto de doble lazada y ahora tomo las dos lazadas y saco el otro de este otro costado de donde estaba la piña así y cierro juntos y ahora dos cadenas y me va a tocar hacer en el mismo de donde saqué el último punto de doble lazada entonces aquí después sigo otra vez dos cadenas un punto de doble lazada otra vez dos cadenetas un punto de doble lazada en el siguiente cada vez en el siguiente arco de dos cadenetas otra vez dos cadenetas otro punto en el siguiente arco de dos cadenas y ahora otra vez dos cadenas y un punto en el siguiente arco de dos cadenas ahora aquí ya tenemos los cuatro palitos este era este es el cuatro pero en realidad son cinco solo que este va a estar en este lugar verán que justo aquí toca los dos juntos y toca uno acá y el otro acá de tal manera que va a aparecer una doble B una doble B y esto se va a ver en cada punta donde estuvo la piña y hay que tener cuidado porque me distraía y hacía solo uno y luego no me cuadraba la siguiente fila y me la pasaba en desatar entonces varias veces tuve que desatar así que les recomiendo que estén al tanto de eso para que no pierdan su tiempo porque yo le he perdido un montón he estado en el otro porque yo estoy haciendo el otro este solamente es para poderles explicar entonces aquí están los dos puntos o sea uno de aquí estos dos puntos que van tomando en el mismo lugar de este y este que va tomando en el mismo lugar que salió este y ahora repetir otra vez los palitos normales van saliendo tres solitos este es uno dos cadenas este es dos dos cadenas este es tres dos cadenas y aquí toca este de acá o sea ahí están las tres solitas que van ahora esta viene y aquí vuelvo a hacer en el mismo lugar de esta otra otro que va a venir en el otro costado aquí está la piña en el otro costado y estos son los que se cierran juntos son los dos y ahora dos cadenas y otro más en el mismo donde está este esto es lo que vamos a repetir en esta hilera ok entonces mírenlo bien y no se equivoquen porque yo me equivoqué bastante vean vean mírenlo bien para que no se equivoquen entonces aquí quedan cuatro ventanitas uno dos tres cuatro ventanitas porque son tres y después viene la B doble siempre chequeen eso las cuatro ventanitas uno dos tres cuatro y la B doble ok ya nos vemos al final de la fila estamos en hilera 15 así Gracias.